La doctora Luisa nos va a hablar hoy sobre cómo tratar el síndrome de ovario poliquístico con énfasis en el manejo médico. La doctora Luisa Fernanda Muñoz Hernández es ginecóloga obstetra de la Universidad de Antioquia, tiene un máster iberoamericano en anticoncepción, salud sexual y reproductiva, es docente de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Ginecología y Obstetricia. Doctora Luisa, muchísimas gracias de nuevo y le corresponde a ustedes a ver la tarde de hoy. Gracias. Ya nos está hablando. No nos escuchamos. Doctora Luisa. Ahora sí. Ahí la escuchamos. Muy bien, gracias. Ah, bueno, perfecto. Ya me estaba preocupando. Bueno, muchas gracias a todos por su permanencia hasta ahora. Si de pronto hay alguna interferencia con el sonido, de pronto me lo pueden hacer saber en la cámara. Para mí es un placer poder acompañarlos en la tarde de hoy con la revisión de un tema muy importante que es el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico después de haber revisado durante toda la tarde cómo es una entidad que afecta la vida de la mujer, no solamente desde la parte reproductiva, sino considerado como una enfermedad multisistémica. Digamos que para declarar no tengo ningún conflicto de intereses, no tengo vínculo o relación con ningún laboratorio actualmente y todas las recomendaciones que voy a compartir con ustedes en la charla de hoy se basan, digamos, en las últimas actualizaciones de los dos sectos guía de endocrinología ginecológica, las recomendaciones de la Sociedad de Endocrinología y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Entonces, hemos hablado durante toda la tarde del síndrome de ovario poliquístico como una condición que no solamente es reproductiva, sino que también metabólica y multisistémica y que probablemente va a seguir evolucionando en los próximos años y eso nos lleva entonces a que no somos los únicos en el tratamiento de estos síndromes, no vamos a ser los ginecólogos los únicos que vamos a abordar a las mujeres que padecen esta condición, sino que los invito a que consideremos un manejo multidisciplinario. Y algunas preguntas en el chat nos decían qué hacer cuando la paciente llega primero por dermatología dentro del estudio de un irsutismo o de un acné y ahorita más adelante digamos que vamos a abordar un poco esta consideración. Invitar al dermatólogo, a los nutricionistas, a los dietistas, considerar al internista como el doctor Restrepo o a los endocrinos en el manejo de la obesidad cuando tengamos que hacer uso de los colegas en reproducción porque la paciente así lo desea y recordar siempre el acompañamiento por psicología por la gran afectación que puede haber por no verme como yo deseo, no solamente con unos kilos de más, sino con unos excesos de andrógenos en rostro que se ven marcados por un vello y por un acné que probablemente la paciente no desee. En este orden de ideas para hablar del tratamiento del síndrome de oriopoliquístico, hay un enfoque que particularmente siempre me ha gustado cuando escuchaba a mis profesores hablar de él y era bueno, ¿qué le produce el síndrome de oriopoliquístico a una mujer? Y es importante hacernos esta pregunta porque desde el momento en que se definieron los diferentes fenotipos, entonces estamos hablando que con un mismo diagnóstico tenemos la mujer del fenotipo clásico que es obesa, irsuta, que es muy fácil de diagnosticar, pero como decía ahorita el doctor Muñoz temprano en la tarde, tenemos mujeres delgadas que expresan el síndrome y que tienen algún compromiso metabólico pero pudieran no tener un irsutismo tan marcado. Entonces al tener esa gran variedad de fenotipos debemos entonces clasificar cuál es el problema que representa para cada una de estas mujeres. Entonces los podemos clasificar en lo primero, un riesgo o un trastorno endometrial, las alteraciones del ciclo y lo que esto implica para la mujer, un compromiso cosmético que en algunos momentos pudiera ser de los síntomas o de las quejas que llevamos a un segundo plano, pero finalmente son los que más afectan la vida de la mujer y cómo se percibe ella misma y cómo se muestra hacia la sociedad, las alteraciones metabólicas de las que ya hemos hablado durante la tarde y los trastornos reproductivos. Entonces una mujer puede tener el diagnóstico y padecer de una, dos, tres o de las cuatro condiciones que vemos en pantalla o simplemente no demostrar un irsutismo pero tener una irregularidad menstrual con la ecografía y que probablemente se vaya a beneficiar de un tipo de tratamiento diferente al de las demás. Cuando hablamos del riesgo endometrial hablamos de dos circunstancias fundamentales. Uno, la hemorragia uterina anormal, esa paciente que se queja de que no está menstruando de manera regular o como ella esperaría que fuera normal y el riesgo de cáncer endometrial. En la hemorragia uterina normal, si bien el fenotipo clásico es la mujer que tiene ciclos irregulares, muy bien nos han recomendado y recordado durante la tarde que puedo tener pacientes o que menstruan de manera regular o que incluso tienen ciclos infrecuentes que puedan hacer parte del diagnóstico del síndrome de valio poliquístico. Es importante tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial de la paciente que consulta por una hemorragia uterina anormal. En cuanto al riesgo de cáncer de endometrio, es importante explicarle a la paciente que el motivo por el cual nos preocupa ese sangrado irregular es porque puede favorecer a la presencia de hiperplasia endometrial que es una condición que pudiera llegar en su momento a llevarle a un cáncer de endometrio. Es claro que las mujeres con síndrome de valio poliquístico tienen aumento del riesgo de cáncer endometrial, como bien nos recordaba el doctor Restrepo, sobre todo cuando está relacionado con obesidad. Desde el punto de vista fisiopatológico, la disminución o la no presencia de la glorina transportadora de hormonas sexuales puede favorecer un aumento de estrógenos a un aumento de los andrógenos circulantes y esto favorecer a las alteraciones endometriales. Y un punto importante a considerar que aparece como un ítem nuevo en el último libro de endocrinología ginecológica de Spiro es que la biopsia endometrial en estas pacientes cuando sospechemos de una patología endometrial no debería estar tan enfocada con la edad cronológica de la mujer, sino con el tiempo de exposición que ha tenido a unos estrógenos sin oposición que hubieran podido permitir que ya hubiera un desarrollo de hiperplasia endometrial. Entonces no solamente tener 30 años puede ser bajo factor de riesgo para cáncer de endometrio, pero si llevo 20 años en amenorreas francas de 1 o 2 años sin tratamiento, esa mujer pudiera tener una indicación para que consideráramos de acuerdo al cuadro clínico y otros factores de riesgo si se beneficia de una biopsia endometrial antes de guiar el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo entonces para controlar ese riesgo endometrial? Programar una descamación cíclica endometrial. Esa descamación cíclica va a favorecer que no haya la aparición de hiperplasia o cáncer y otras alteraciones y se puede lograr con un progestágeno de oposición, sea continuo o sea cíclico. En ese orden de ideas, la primera pregunta que nos debemos hacer para controlar el sangrado irregular de una mujer en el contexto de un síndrome horiopoliquístico es preguntarnos si hay un deseo de embarazo, si hay un deseo de concepción en el corto o mediano plazo. Si la paciente tiene un deseo de embarazo, debemos aprovechar ese momento para hacer una adecuada consulta preconcepcional, para evaluar qué factores de riesgo, obesidad, alteraciones metabólicas, pueden ser modificables para decirle a esta paciente vamos a mejorar todas las condiciones antes de llegar a un embarazo que pudiera tener factores de riesgo que son modificables. Si la paciente no desea anticoncepción, probablemente sea candidata al uso de un progestágeno cíclico de 10 a 12 días del mes, si vamos a programar la menstruación o un progestágeno de manera continua que va a favorecer la disminución del riesgo endometrial y no aparecer la menstruación en la mujer que así no lo quisiera. Entonces el progestágeno cíclico es una opción del tratamiento del riesgo endometrial en las mujeres con síndrome de oriopoliquístico. Aquella que no desea embarazo, que va a ser la gran mayoría de nuestras mujeres en edad reproductiva, las guías dicen que probablemente se vaya a beneficiar de considerar los anticonceptivos hormonales como la primera línea de tratamiento. Entonces las diferentes guías nos recuerdan que los anticonceptivos hormonales son la primera guía de tratamiento que pueden ser administrados vía oral, parche subdérmico o parche transdérmico o vaginales y entonces nos abre un panorama a considerar que no siempre vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. El Colegio Americano nos recuerda que si bien los ACO son la primera línea de tratamiento, vamos a ver más adelante cuáles son dos puntos fundamentales del mecanismo de acción del anticonceptivo por el cual es la primera línea de elección, pero no olvidar que los anticonceptivos de solo progestinas e incluso el dispositivo intrauterino liberador de leonogestrel pudiera ser una alternativa para la protección endometrial. Esa paciente que simplemente tiene menstruaciones alteradas o que voy a controlar el riesgo con un endoceptivo o un método de solo progestinas lo puedo controlar y miraría si tiene compromiso o no de las otras cosas que pueden estarle comprometiendo y cómo pudiéramos ayudarle. En los últimos libros entonces el tratamiento del síndrome de bariopoliquístico se abre al abanico entonces de que no solamente son las píldoras combinadas sino que también se pueden utilizar las progestinas y nos abren la bandera y el abanico de opciones a las orales, las subcutáneas, las intramusculares, vaginales e intrauterinas. Es decir, que dentro del espectro del manejo hormonal del síndrome de bariopoliquístico, particularmente hablando del control del sangrado, del control del ciclo, tenemos muchas más opciones más allá de la píldora anticonceptiva. Y es importante que la mujer lo sepa porque en vista de que este síndrome es una condición que no es curable y que va a acompañar la vida a la mujer durante toda su vida reproductiva, probablemente el hecho de conocer que tiene diferentes opciones para elegir de acuerdo al momento que se encuentre de su deseo reproductivo o no, le permita tener un mayor control y entendimiento de la enfermedad. Es entonces como las guías abren la opción de considerar estas diferentes progestinas para el control del trastorno menstrual de la mujer con SOP. Cuando hablamos de los anticonceptivos orales combinados, tenemos entonces que hablar que en el mercado estamos inundados de un gran número de mezclas o combinaciones comerciales que nos pueden proponer o prometer que van a controlar el síndrome de manera completa. Y es importante que conozcamos que desde el punto de vista académico o de guías de recomendación de práctica clínica, tenemos claro que las diferentes combinaciones debemos elegirlas para la paciente de acuerdo al riesgo-beneficio. Y es importante entonces en eso no olvidar los criterios de elegibilidad de la OMS o su adaptación al CDC. Porque puede llegar a ser frecuente que mujeres con migraña con aura, que es una de las contraindicaciones más frecuentes para el uso de anticonceptivos combinados, lo estén usando porque tienen el diagnóstico del síndrome y es la única opción que se les ofrece. Entonces, recordar y evaluar que hay factores de riesgo que pueden ser aditivos. La obesidad, el trastorno, el metabolismo de los carbohidratos que es frecuente en estas mujeres se pueden ir sumando. La presencia de hipertensión o depende de la edad. Y si son fumadoras, pudiera llegar a ser que una paciente con síndrome oriopulipístico, así los anticonceptivos combinados, fueran la primera opción teórica para esa mujer no se ajustarían. Y es entonces cuando las guías nos dicen, a pesar de que hay muchas opciones de anticonceptivos orales combinados, hay insuficiente evidencia para determinar cuál de todas las combinaciones es más efectiva en cuanto al tratamiento de las alteraciones menstruales. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que recapitular cómo hace el anticonceptivo para regular el ciclo y disminuir el riesgo endometrial. Y eso está fundamentalmente dado por la acción del progestágeno a nivel endometrial. Desde ese punto de vista en que ese progestágeno va a detener una mitosis desemfrenada de las glándulas endometriales, todas las preparaciones de anticonceptivos orales combinados que tenemos hoy en el mercado colombiano y con seguridad en el mercado extranjero cumplen con esta función. Entonces, eso es un llamado a que no siempre el tratamiento ovario poliquístico es costoso, requiere llenar una justificación no POS o un MIPRES, porque incluso con el combinado del plan básico de salud, yo puedo controlar el riesgo endometrial de una mujer y permitir que tenga un tratamiento a largo plazo, porque es frecuente que algunas mujeres digan me ordenaron comprar X o Y medicamento, lo compré 3 o 4 meses porque no pude más, no logramos el efecto en el tiempo, no logramos el control de la condición y simplemente la paciente se pasa de médico en médico, de marca en marca, haciendo un cambio que en realidad no le va a favorecer en cuanto al control y tratamiento del síndrome. Para el control del sangrado o del riesgo endometrial se han propuesto otros tipos de medicamentos. Y en este orden de ideas, las biguanidas, especialmente la metformina, se ha intentado para todo. Que es claro que hoy en día, que las teasoline dionas, la más utilizada de arroz y glitasona, tienen poco interés en síndrome ovario poliquístico porque han estado asociadas a aumento de peso. Entonces, si bien es un medicamento que como ginecólogos no utilizamos frecuentemente, tenemos el respaldo académico de decir, no es un medicamento adecuado para controlar el sangrado. Y en cuanto a la metformina, si bien es claro que pudiera favorecer a la disminución del peso por su mecanismo de acción, que esa disminución del peso pudiera estar asociado con un aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales y de esa manera disminuir los andrógenos libres, si bien todo eso es un racionamiento fisiológico lógico, hoy en día no tenemos entonces evidencia suficiente para decir que la metformina pudiera ser útil únicamente para el control del riesgo endometrial. Es decir, usted está con ciclos menstruales irregulares, tome metformina para regularlo. Probablemente no sea una adecuada opción. Y en este orden de ideas, digamos que sí hay una diferencia en cuanto a las guías. Las guías de la Sociedad de Endocrinología dicen, vea, si tiene una paciente con síndrome ario poliquístico e irregularidad menstrual, que no puede o no torea los anticonceptivos hormonales, y con anticonceptivo hormonal hablamos de progestinas y de combinados, pues entonces sugiérale metformina para que baje de peso, junto con otros cambios terapéuticos en el estilo de vida. Pero el Colegio Americano es claro en recomendarnos, primero, que ningún antidiabético está aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción menstrual, que no hay estudios aleatorizados que duren más de un año, y que no tenemos una suficiente fuerza de evidencia para decir que esa metformina tenga la capacidad de prevenir la hiperplasia o la patología endometrial, que no debemos olvidar que es el motivo fundamental por el cual queremos, o que una mujer menstrue de manera regular, o que le administremos o le suministremos medicamentos hormonales para disminuir el riesgo. Para pasar al segundo ítem que quería compartirles el día de hoy, y es hablar del compromiso cosmético, que desafortunadamente algunas veces dejamos en un segundo plano, ya el doctor Aristizabal y el doctor Muñoz nos hablaron durante la tarde sobre cómo la escala de Ferdinand nos permite clasificar los signos clínicos de hiperandrogenismo. Si bien es frecuente, no todas las mujeres con síndrome aureo poliquístico tienen aumento del vello, y eso es importante porque nos va a permitir jugar dentro de las terapias de tratamiento cuál mujer se puede beneficiar de uno u otro. Hay tres conceptos claros para comprender de qué va a depender la gravedad de la expresión del vello. Uno es los niveles de exceso de andrógenos, ya el doctor Aristizabal nos mostró cómo a medida que los niveles de andrógenos van aumentando, pues probablemente la expresión clínica vaya a ser más florida y vaya a ver más vello y de características secundarias más evidentes. El grado de adiposidad, la mujer hirsuta, mientras mayor índice de masa corporal tenga, va a tener más difícil tratamiento y probablemente vaya a tener una expresión más severa de esta condición. Y hay una cosa fundamental que hay que explicarle a la paciente. Hay una sensibilidad genética de los folículos a los andrógenos. Y esto es importante porque hay familias donde con testosterona normales la expresión del vello se ve aumentado. Y son mujeres que consultan por un lanugo y uno de verdad ve un aumento en la expresión del vello, pero sin características de caracteres sexuales secundarios. Es decir, no es grueso, no es hipertimentado, no es rizado. Entonces debemos diferenciar desde el principio cuál es la mujer que tiene una hipertricosis mucho vello en el rostro, en los brazos, que molesta mucho, pero que no es un hirsutismo. Y dentro del hirsutismo comprender que con un mismo nivel de testosterona puedo tener una mujer que no tiene molestias cosméticas y una mujer que todos los días se levanta por la mañana media hora antes a eliminar el vello de su rostro para poder sentirse culturalmente y socialmente aceptada. Entonces, en cuanto al hirsutismo, debemos determinar cuatro factores fundamentales para poder elegir qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer a la mujer. Lo primero es la severidad del hirsutismo y me parece maravillosa la recomendación del doctor Aristizábal de documentar la escala de Ferryman. Idealmente, dejarlo no solamente anotado ítem por ítem, sino con las ayudas de la fotografía. Porque esto nos va a permitir en el lapso de seis meses evaluar si de verdad hay una mejoría de esa expresión del vello en cada paciente. Lo segundo es definir el grado de afectación. Y traigo el término en inglés porque lo llamaban como hirsutismo, patient important, es decir, qué tanto le importa a la mujer. Tenemos que reconocer que el vello facial está ligado a la aceptación social y cultural. Vamos a encontrar mujeres que francamente tienen aumento del vello en el labio superior y esto no les molesta ni les incurre en el desarrollo de su vida diaria. Y mujeres con vello muy escaso, pero con características sexuales secundarias, que tengan un disconfort importante. Entonces, a la paciente a la que eso no le genera disconfort, probablemente no vayamos a profundizar en las escalas de tratamientos porque para ella eso no es importante. Lo tercero es identificar si ha recibido tratamientos previos. Vamos a ver más adelante que el inicio de monoterapia o de otras alternativas como antiandrógenos va a determinar de qué tratamientos recibió previamente. Entonces, si la paciente nos dice que ha utilizado todos los anticonceptivos que todo Medellín le ha prescrito y que lleva dos o tres años con ellos, probablemente la recomendación de evalúe cómo le va en seis meses, ella ya lo haya hecho en la escala del tiempo y sea candidata a considerar un medicamento de segunda línea. Y el cuarto y muy importante que vamos a ver aquí en adelante para otros compromisos cosméticos es establecer el momento en el que vamos a solicitar la evaluación por dermatología. Esta es una condición multisistémica que no vamos a manejar solos y no hay nada mejor que la paciente sepa de entrada de que nosotros vamos a hacer lo mejor por ayudar desde el punto de vista endocrinológico y de las hormonas a la mejoría de eso que le disgusta, pero que tenemos que ayudarnos de otras especialidades que nos van a dar lo mejor de sí para llegar al objetivo de tratamiento. Entonces, en cuanto al manejo del irsutismo, esa primera frase que ven en la pantalla, que lo menciona el Colegio Americano de Ginecología, resulta un poco frustrante, pero es importante que como médicos lo sepamos y lo expresemos a la mujer. Y es que no importa qué medicamento vayamos a utilizar de los que vamos a ver más adelante, el resultado dramático que la paciente quiere, no lo vamos a ofrecer y probablemente nuestro tratamiento médico sea más paliativo que curativo. La mujer que desea, ausencia completa de vello y de los medicamentos que vamos a ver, ninguno puede prometer eso. Es por eso que vamos a explicarle que vamos a intentar controlar los niveles de andrógenos para evitar que haya nuevo crecimiento de vello, que nuevos folículos se activen al crecimiento de vello y que nos vamos a ir de la mano con dermatología para la erradicación de ese vello que ya existe y que dependiendo del tiempo que se haya expresado va a ser más o menos difícil de eliminar. Es claro que la mujer que es irsuta y que es obesa, de entrada requiere recomendaciones de cambios en el estilo de vida, pero esto no se puede considerar como una terapia de primera línea. Vaya, adelgace y vuelva para ver si el vello se le retiró, a pesar de que tenemos un mecanismo fisiológico por el cual comprendemos que disminuir el peso y la grasa puede ayudar a disminuir el exceso de andrógenos, probablemente no vaya a ayudar a disminuir el vello, que es el compromiso cosmético que incomoda a las mujeres. Dentro del compromiso cosmético tenemos cuatro opciones de tratamiento a grandes rasgos. Uno, los anticonceptivos hormonales que vamos a ver a mayor profundidad, los medicamentos antiandrógenos que ya el doctor Muñoz temprano en la tarde nos dijo, son poco utilizados pero debemos conocerlos porque vamos a encontrarnos con las pacientes que requieran segunda línea de tratamiento. Tercero, otros medicamentos que aunque no están disponibles, de venta fácil en las farmacias colombianas, hoy en día todo el mundo entra y pide por Amazon y llega a su casa esos diferentes medicamentos que pudieran ser de utilidad. Y por último, las opciones de remoción de vello que debemos conocer porque no nos podemos limitar a decirle, señora vaya que le hagan un láser, sino que cuando sepamos que le vamos a recomendar un dermatólogo para el tratamiento por láser, cuáles son las expectativas, qué debemos explicar en cuanto a tiempo y costo para que la paciente tenga claro. Entonces, en cuanto al insutismo, es claro que los anticonceptivos orales combinados son la primera línea de tratamiento. Y en este orden de ideas, ya los anticonceptivos de solo progestinas no tendrían el papel nuevo y que ha tenido en las alteraciones menstruales dentro del insutismo. Más adelante vamos a ver por qué. El Colegio Americano nos dice que si bien ningún anticonceptivo hormonal combinado ha sido aprobado por la FDA únicamente para el tratamiento de insutismo, sí sabemos que el control del eje hipotálamo hipófisis nos va a permitir disminuir el exceso de andrógenos y controlar el exceso de vello. Lo que es claro es que no tenemos identificado cuál debería ser la primera línea de tratamiento en mujeres con SOP. Ya les voy a mostrar cuál es la falta de información. Para la mayoría de mujeres que no buscan fertilidad, los anticonceptivos van a ser la primera opción de manejo, eso no lo dicen las tres guías, de manera sincrónica. Entonces, en cuanto al compromiso del insutismo, debemos hacernos una pregunta, así como hicimos en el trastorno menstrual, y es si la mujer tiene un método quirúrgico anticonceptivo, tiene un dispositivo intrauterino, de pronto no es sexualmente activa, tiene una pareja que es del mismo género, pero que finalmente todo eso lleva al riesgo de embarazo. Y esto es importante porque si la paciente no tiene un método definitivo, no tiene un dispositivo y sí tiene riesgo de embarazo, el anticonceptivo hormonal será la primera línea de tratamiento. La paciente que tiene un método quirúrgico definitivo o un dispositivo, es la única indicación en la que yo pudiera considerar el antiandrógeno como una monoterapia y de primera línea. Y es importante porque no debemos olvidar que todos son teratogénicos, por eso no está como primera línea en la mujer que no tenga un método definitivo anticonceptivo. Para la gran mayoría de las mujeres que vamos y que ustedes van a ver en la consulta, el anticonceptivo hormonal será la primera línea, pero algunas se podrán beneficiar del antiandrógeno como monoterapia de primera línea. ¿Por qué funcionan los anticonceptivos hormonales? Y es importante que conozcamos cómo funcionan y por qué funcionan, para que luego podamos elegir de la gran opción en el mercado, cuáles pudieran ser las mejores. Entonces el anticonceptivo hormonal combinado, tiene un efecto a nivel del eje hipotálamo hipófisis fundamental gracias al feedback negativo y es la supresión de la LH. Al suprimir la LH, el doctor Muñoz nos mostró en la gráfica del eje hipotálamo hipófisis, cómo al suprimir la LH yo tengo una disminución del estímulo de las células de la teca ovárica y esto finalmente va a llevar a la disminución de la producción de andrógenos ováricos. Entonces el principal mecanismo de acción para disminuir los andrógenos es la supresión de LH. Y de segunda manera, el estímulo hepático que hay para el aumento de la producción de la glorina transportadora de hormonas sexuales, que al estar disponible en mayor cantidad va a ser capaz de fijar más testosterona, quedando menos fracción libre, que finalmente es la que es activa metabólicamente. Desde este punto de vista, todas las preparaciones de anticonceptivos que disponemos en el mercado inhiben el eje hipotálamo hipófisis, suprimen el pico de LH porque hace parte de los mecanismos de acción anticonceptiva y como todos vienen con un compuesto estrogénico, hay un estímulo hepático. Entonces no importa usted cuál opción de anticonceptivo elija, si tiene el estradiol, si se va a ir por los estrógenos digamos naturales, si va a ir a todo estradiol, si va a escoger el 17-vetraestradiol, incluso los compuestos del inyectable mensual, sea el antato o el tipionato, todos al tener el metabolismo hepático tienen el efecto a través de la glorina transportadora de hormonas sexuales. Y esto nos va a permitir disminuir la fracción libre de andrógenos. En ese orden de ideas, sabiendo que el estrógeno no es lo que nos va a hacer elegir uno u otro anticonceptivo, debemos entonces hablar y recordar del gran número de progestinas que tenemos dispuestos en el mercado y realmente hacer un análisis concienzudo sobre cuál es el riesgo, costo y beneficio de cada una de ellas. Y en ese orden de ideas, a mí me gusta la imagen que ven en la pantalla, porque es una ramita o un chamizo donde nos intentan clasificar el gran número de progestinas disponibles que se comparan en cuanto al efecto progestacional con el agonista puro, que es la progesterona micronizada, y vemos cómo cada una de las ramas tiene una palabra fundamental, que es parcial. Efecto parcial antiandrogénico, parcial androgénico y parcial antimineral corticoide. Ninguna, a excepción de una combinación, viene con un medicamento que sea considerado antiandrogénico puro. Y vamos entonces a revisar a grandes rasgos las dos progestinas más usadas en el contexto de síndrome de barrio poliquístico, con la evidencia actual, cuáles son las recomendaciones para que ustedes puedan tener un sustento académico a la hora de decirle a una mujer por qué comprar una u otra marca. Entonces, debemos hablar de que hay pocos estudios que han comparado, y cuando hablo de estudios, hablo de estudios académicos, aleatorizados, grandes, idealmente sin el influjo de la industria, que comparen entre tipos de anticonceptivos. Y en los pocos que hay, ninguno ha demostrado ser superior a otro en mujeres con síndrome de barrio poliquístico. Esta recomendación es muy importante analizar quién la da, porque la da el Colegio Americano, y debemos reconocer que nunca en Norteamérica se ha permitido por la FDA la comercialización de la ciproterona. Entonces, esta recomendación debe analizarse a la luz de que estas mujeres y esta guía no consideran la ciproterona como un medicamento posible a usar, porque nunca ha sido aprobado con este fin. Para la mayoría de mujeres, la Sociedad de Endocrinología, que es internacional, no solamente es norteamericana, nos dice que ellos no sugieren un anticonceptivo sobre otro, porque todos parecen tener igual afectividad en el tratamiento del hirsutismo. Y ya vimos cuál es el sustento fisiopatológico para esta afirmación. Es importante, al tener en cuenta en el momento, de seleccionar entre una u otra marca. El acetato de ciproterona, como les ponía en la banderita de Norteamérica, nunca ha sido aprobado en Estados Unidos para su comercialización. Fue muy difícil que entrara en el mercado de Canadá. A nivel de Europa, vamos a ver cómo, si bien tiene algunas restricciones, se vende, digamos, con mayor, o se comercializa con mayor facilidad. Es un antiandrogénico, y quiero que quede claro, no hay duda en el efecto antiandrogénico del acetato de ciproterona. Tanto es así que se ha considerado dentro de la castración farmacológica de abusadores sexuales, e incluso en algún momento se propuso como una opción terapéutica en la anticoncepción hormonal masculina. Sin embargo, es importante que sepamos que esas dosis antiandrogénicas tan buenas son a niveles de 10, 20, o incluso 30 veces mayor que el combinado que tenemos en los medicamentos que se usan de manera regular en ginecología. ¿Cuál ha sido la piedra en el zapato del acetato de ciproterona? El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y la regulación del medicamento en cada uno de los países. Vamos a ver entonces por qué. Como FDA no habla de ciproterona porque no está comercializado en Norteamérica, pues entonces veamos qué dice la Agencia Europea de Medicina al respecto. Les pido excusas por traer una fotografía del comunicado, por traerlo en el idioma original, pero cuando hablamos algunas veces de recomendaciones de entes gubernamentales, sucede como sucede con los rumores, que uno escucha pero dice, sí, mostrado. Entonces aquí les muestro. En el año 2013, la Agencia Europea de Medicina hizo un statement sobre Diana 35 como la marca, porque es el primer medicamento, y todos los genéricos para compensar el riesgo y el beneficio de las pacientes. Y esto se debió a que la Agencia de Medicina Francesa en ese año suspendió la comercialización del acetato de ciproterona en Francia debido a que encontraron que había eventos tromboembólicos venosos, que eso siempre se va a presentar y eso ahorita lo vamos a ver, pero debido a un uso off-label del medicamento como uso anticonceptivo único. Es decir, mujeres que se expusieron al riesgo sin haber tenido la indicación del medicamento. Luego de revisar toda la evidencia, la Comisión Europea decidió, uno, permitir la comercialización del medicamento en los estados que son miembros de la Unión Europea, pero hacer y tomar medidas que disminuyeran el riesgo del consumo de este medicamento, y eso iba de la mano. Uno, de aumentar el conocimiento de quienes prescribimos sobre a cuáles riesgos se puede exponer una mujer o no, y el conocimiento de las pacientes que llevó a que en algunos países haya una banda con riesgo de trombosis en los medicamentos que tienen acetato de ciproterona. Es importante que ellos resaltan, como vemos en la línea roja, que este medicamento solamente se debe utilizar para el tratamiento del acné moderado a severo, ya entonces debemos evaluar qué tipo de acné tiene la paciente, que sea debido al exceso de andrógenos, o la paciente con hirsutismo, de aquellas mujeres que están en edad reproductiva y que solo se debería utilizar cuando las alternativas de tratamiento, sea tópico, antibiótico u otras terapias, hayan fallado. Entonces, esto nos pone entonces el entredicho de que entonces probablemente esta combinación no fuera la de primera elección para todas las mujeres, sino que deberíamos seleccionar muy bien qué otro tipo de terapias ha recibido y si probablemente el riesgo-beneficio se vaya a sopesar en la balanza para la elección de este anticonceptivo. Muchos dirán, es que no vivimos en Europa, y tienen toda la razón. Vivimos en Colombia y nuestro ente regulador se llama INVIMA. El INVIMA, en el año 2013, adoptó las recomendaciones de la EMA, pueden ver que son muy similares, con una consideración especial que no vimos en la pantalla anterior. Y es que hablan del uso de acetato de ciproterona combinado con el de tilistradiol para el manejo del acné, del irsutismo y de las mujeres con síndrome de vario poliquístico. Quedó una coma ahí, abriendo la posibilidad de predescribirlo para el uso de las mujeres en este orden de ideas. Lo que ven en la pantalla es el último registro INVIMA de los medicamentos que vienen combinados con ciproterona y cómo fueron autorizados y para qué fueron autorizados. Y esto es importante porque si usted lo conoce y lo prescribe sabiéndolo, pues está bien, pero no quisiera que ninguno lo prescribiera desconociendo eso. ¿Para qué fue aprobado por el INVIMA? Para el tratamiento del acné moderado o severo relacionado a la sensibilidad de andrógenos con o sin seborrea. Para el manejo del irsutismo en las mujeres en edad reproductiva que son refractarias a otros tratamientos o cuando otros tratamientos no se consideran adecuados. Y eso incluye el síndrome de ovario poliquístico. Es importante que ellos dicen que para el tratamiento de acné se debe utilizar el diane cuando la terapia tópica o los tratamientos con antibióticos se consideren como no apropiados o que no ha habido respuesta terapéutica. Y el último, que es la perla, debido a que diane es una terapia hormonal estrógeno-progestérica, no se debe utilizar en combinación con otros anticonceptivos hormonales. Y probablemente muchos se pregunten, ¿y por qué yo le daría un anticonceptivo hormonal a una paciente que esté consumiendo esta mezcla? Y me disculpo por utilizar un nombre comercial durante la charla. Y es que en algunos países, y en el INVIMA, por lo menos en la parte, en letra pequeña, no se habla de anticoncepción. Y muchos dirán, bueno, es que los análogos de género H, por ejemplo, suprimen el eje y nadie tiene la menor duda que una mujer con análogos de género H no se embaraza. Pero los análogos no son anticonceptivos. Entonces viene aquí un bache en cuanto cuál es el registro, a qué lo tiene y cada uno, digamos que, sabrá en medida a este conocimiento en qué paciente se va a determinar que este medicamento puede ser la primera línea de tratamiento. La segunda progestina más usada en el tratamiento del síndrome ario poliquístico son los derivados o los combinados con la dorospirenula. La piedra en el zapato de la dorospirenula en los últimos años fue también la enfermedad tromboembólica venosa. Y es importante que sepamos que todos los anticonceptivos aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Nunca tanto como el embarazo, pero lo aumentan. Pero dentro de los anticonceptivos puede haber un ligero riesgo y somos nosotros junto con la mujer y junto con las otras condiciones que tenga obesidad, trastorno del metabolismo de los carbohidratos o incluso hipertensión, edad y tabaquismo, quienes vamos a sopesar en la balanza si esa mujer realmente se beneficia del gasto no solamente económico que incluye el consumo de estos medicamentos. A diferencia del acetato de ciproterona, la dorospirenula no es un antiandrogénico en sí mismo como tal, sino que el beneficio en los signos clínicos se da por la similitud con la espironolactona. Hay unas nuevas presentaciones, y digo nuevas porque están en el mercado europeo desde 2018, que traen solo dorospirenula, que pudieran parecer como una opción llamativa al tratamiento de las mujeres, puesto que al eliminar el estrógeno, pues digamos que el riesgo trombótico se viera controlado o limitado. La Agencia Europea de Medicina nos recomienda analizar el riesgo de trombosis en respuesta a cada una de las progestinas. Si uno va a ser muy purista, como decíamos ahorita más temprano, si hay algunas progestinas que se asocian a un riesgo de trombosis mayor, pero mayor va a ser 3, 4 o 5 mujeres por cada 10.000, probablemente sea una adecuada consejería la que nos va a permitir evaluar si la paciente se beneficia de este tipo de terapias. ¿Qué nos dice el Comité de la Sociedad de Endocrinología? Que ellos actualizaron la guía del 2008 en el 2018, que hicieron una revisión sistemática para evaluar qué estudios había que compararan ciproterona con dosfirenona junto con otros anticonceptivos. Y si bien solamente hubo cuatro estudios con información suficiente, no lograron demostrar que ese cambio o esa mejoría en el irsutismo, porque estamos hablando del compromiso cosmético, tuviera una importancia clínica. Y entonces vemos que si cambia dos puntos el férriman y la paciente tiene 14, probablemente con 12, ella no se siga sintiendo bien y requiera de otras medidas. Entonces la pregunta es si el efecto clínico no es importante, pues de qué tanto se beneficia de una u otra. Es por esto que para finalizar con el compromiso cosmético, ningún combinado anticonceptivo ha demostrado ser superior en mujeres con SOP. Todos parecen tener igual efectividad por el mecanismo que hay en el eque hipotálamo hipófisis y es importante tener en cuenta eso al momento de la consejería. Hay múltiples opciones. Debemos recomendarle a todas las pacientes los signos de alarma de trombosis y saber que el efecto esperado va a ser en un lapso de alrededor de seis meses como monoterapia. Si en seis meses no está el resultado esperado, probablemente la paciente se beneficie de añadir un antiandrógeno como vamos a ver a continuación. Antiandrógeno son muchos, como ven en la lista. En el síndrome abriopoliquístico, digamos que estudiados cuatro. Acetato de ciproterona, que ya hemos discutido ampliamente. En algunos lugares se vende comercialmente solo como acetato de ciproterona como antiandrógeno. Nosotros lo tenemos combinado. La espironolactona, la flutamida y el finasteride. Y es importante hablar de la espironolactona porque la usamos todos los días. Debemos tener en cuenta, uno, cuál es la dosis efectiva para el sutismo, que es de 100 a 200 miligramos al día dividido en dos dosis. Y esto nos lleva a pensar que probablemente tenemos muchas pacientes subdosificadas con una o con dos tabletas de 25 o 50 miligramos al día que requieran aumentarlo. Y ese aumento va a ir en la balanza con los efectos adversos que son principalmente la poliuria y que tanto eso pueda afectar la calidad de vida de la mujer. El efecto es dosis dependiente y la invitación es llevar a la mujer a la mayor dosis posible que ella tolere, que le pueda dar un beneficio cosmético. Y el efecto clínico total se dice que se da hasta seis meses. Si en seis meses la mujer con monoterapia, si fuera el caso, o con terapia combinada con anticonceptivos no ha mejorado, probablemente sea el mayor efecto que le podamos dar. Y la idea no es tener a la mujer seis meses en tratamiento, ponerla a decir, venga, ahora sí tenemos que hablar con el dermatólogo. Probablemente hayamos hablado y consultado con el dermatólogo de manera más temprana. Todos los antiandrógenos son teratogénicos y nunca se deben administrar en una paciente que no tenga un método anticonceptivo. El finasteride es un medicamento que inhibe la 5-alfa reductasa, que puede ir variable de dosis de 2.5 a 7 miligramos al día, inhibe únicamente la 5-alfa reductasa de tipo 2, que es la que está principalmente a nivel de la piel y de los anexos de la piel. No es tanto así en los órganos sexuales masculinos. Los principales estudios de finasteride y dutasteride han sido en hombres con cáncer de próstata. Entonces, si bien hay otros medicamentos que inhiben la 5-alfa reductasa, incluyendo en los dos isotipos, todavía no tienen estudios en síndrome de ovario poliquístico y se limitan solamente al manejo de otras patologías de exceso de andrógenos masculinas, como es el cáncer de próstata. La flutamida es un antiandrógeno puro. Desde el punto de vista de fisiología, probablemente nosotros quisiéramos bloquear por completo el receptor de andrógenos. Son variables las dosis en las que se pueda administrar. Tiene dos efectos adversos importantes. Por un lado, la piel seca, que digamos que eso no pone en riesgo la vida de la mujer, pero se ha relacionado con hepatotoxicidad. Si bien no es un gran número, probablemente sí hace que no sea un medicamento de elección para el largo plazo que una mujer en edad reproductiva requiera para el control del irsutismo. Es por eso que no se encuentra recomendado dentro de las guías endocrinológicas ni el Colegio Americano para el tratamiento del irsutismo, aun cuando desde el punto de vista fisiopatológico sea muy tentador. Hay otros tipos de medicamentos que solo quiero mencionar para que conozcamos. Anteandrógenos tópicos se propusieron como la salvación, la opción de dar a una mujer tratamiento tópico para controlar el vello, pero la eficacia es limitada. La canrenona, que era un metabolito de la escenolactona, no demostró los efectos que pensábamos. Y el finasteride tópico, que nos iba a evitar algunos de los efectos sistémicos, tampoco demostró resultados muy consistentes. Es por eso que en términos generales no se recomienda el uso de este tipo de medicamentos. En cuanto a los sensibilizadores de insulina, la metformina ha tenido estudio en todo. Hay pocos datos para soportar su eficacia, pero no hay un beneficio claro. Y en los metaanálisis que hay sobre estudios comparando metformina contra placebo para la mejoría del irsutismo, la metformina no tuvo un papel y no lo debemos indicar para el manejo de las alteraciones cosméticas. La eflornitina, si es una crema que tiene utilidad, inhibe una de las enzimas que tiene uno de los pasos finales en la producción del vello. Entonces tiene un efecto local, cosmético, cuando las mujeres lo pueden conseguir, muchas veces lo compran en el exterior. Se utiliza dos veces al día de manera tópica, tiene aprobación de la FDA para el irsutismo facial. La mejoría también se da a las seis meses de tratamiento, pero se puede empezar a ver mejoría entre seis a ocho semanas. Y muchas veces se combina con alguno de los métodos mecánicos para remoción del vello. La remoción del vello será tal vez el último tema que hablaremos durante la tarde-noche. Y tenemos que tener claro, al indicar a la paciente, que hay opciones temporales y definitivas y que probablemente la elección de una u otra va a depender de sus expectativas de mejoría, de qué tanto le moleste y lamentablemente de cuál sea la capacidad económica para acceder a los tratamientos definitivos. Dentro de las opciones temporales del vello está la depilación mecánica que incluye el rasurado, el depilado o la cera. Y es muy importante que como ginecólogos sepamos que no hay evidencia que ninguno de estos métodos ni aumenta el crecimiento del vello, ni aumenta el grosor, ni le cambia el color. Porque son muchas las pacientes que llegan desafortunadamente regañadas porque el médico me dijo, es que usted cómo se va a mejorar si se está rasurando la cara todos los días. Probablemente para ir a trabajar se tenga que rasurar. Pero estos efectos mecánicos no cambian la configuración del vello. Pudiera parecer más grueso por el corte, pero no es que lo haga más grueso. Entonces, si bien son seguros, son económicos, pues son un poco dispendiosos y pueden ser dolorosos, pero si una mujer se siente a gusto con este tipo de remoción de vello para el control de su síntoma, bienvenido sea. Es importante que dentro de los efectos secundarios están las cicatrices, la presencia de foliculitis o la hiperpigmentación en las mujeres de color. La depilación química es muy frecuente porque no duele. Es la eliminación del vello gracias a unos compuestos que rompen los enlaces de sulfuro del vello. Es por eso que tiene un olor muy marcado y un olor muy fuerte que las mujeres expresan. Son las cremas depilatorias de las piernas, del brazo, del rostro, que tienen un efecto que es muy de corta duración porque solamente lo remueve de la parte superficial de la piel. Es decir, que el vello en dos o tres días se va a volver a mostrar, pero hay mujeres que logran encontrar un ritmo de uso de las cremas durante cada dos o tres días que les permite estar cómodas consigo mismas. La dermatitis y la irritación probablemente sea el principal efecto secundario. Y me llama la atención que las guías recuerden o nos mencionen como un control del vello la decoloración, que estrictamente no remueve el vello, pero puede disimularlo. Y si una mujer se siente cómoda de su ursutismo con la decoloración del vello, sería una de las opciones más económicas y sencillas que pudiéramos ofrecerle. El peróxido de hidrógeno lo que hace es enmascarar el vello pigmentado, si bien puede dar prurito, irritación y cualquiera que lo haya usado puede decolorar la piel en unos cuantos días, digamos que son efectos pasajeros de esa coloración del vello que pudiera ser útil. En cuanto a los métodos definitivos, es importante que sepamos que la FDA define reducción permanente del vello a la disminución de al menos el 30% del vello terminal. Entonces, miren que no es 100% como tiene el ideal la paciente y que lo logre mantener por un periodo más largo que el ciclo completo de crecimiento del vello que va de 4 a 12 meses dependiendo de la zona del cuerpo que estuviéramos hablando. Entonces, miren cómo incluso la foto de epilación o el láser o incluso el láser que la mujer compra porque ya hay dispositivos para uno utilizar en casa, pues tampoco le va a dar un 100%, al menos el 30%. Y eso es importante que lo sepan porque es frustrante ver cómo mujeres cambian de médico en médico simplemente porque no han comprendido que lo más difícil de manejar del síndrome bariopoliquístico son dos cosas. Uno, la obesidad con toda la connotación que el doctor Restrepo nos indicó ahorita en la tarde y el compromiso cosmético. La foto de epilación son un múltiple de dispositivos de láser que se encuentran disponibles que tienen su efecto dependiendo del color del vello pigmentado. Si bien la longitud de onda, la duración del pulso y la energía que se aplica por área de superficie es importante, el color del vello va a ser fundamental. Y lo mejor que pudiéramos tener es una mujer de piel muy blanca con un color de vello muy oscuro. Es en aquellas en las que la foto de epilación es más útil. Esos son todos tristes para la mujer con el color de piel un poco más oscuro. En las guías hablan como mujeres mediterráneas, probablemente nosotros seamos mediterranos pero tenemos un color de piel en la mayoría de la población colombiana que hace que la foto de epilación requiera múltiples sesiones y múltiples retoques para lograr el efecto cosmético. Pero es una muy buena opción. Si bien en los efectos secundarios la hiperpigmentación y la lesión ocular son fácilmente corregibles, es desafortunado ese pequeño grupo de mujeres que hace hipertricosis paradójica. Y desafortunadamente su nombre lo dice que yo haciéndome un tratamiento para la remoción del vello presente una hipertricosis por el uso del láser para el vello. Si bien se puede mejorar con el aumento del número de las sesiones de láser, hay algunas mujeres que expresan mayor vello, este no tiene las características del grosor o del color del vello sexualmente maduro, pero pudiera llegar a ser incómodo. Los mecanismos de electrólisis dependen del paso de la corriente eléctrica, son más dispendiosos, son más dolorosos y digamos que hoy en día incluso los estudios son cada vez menores porque se utiliza cada vez menos dadas las ventajas de dolor que tiene la fotodepilación. Dos consideraciones especiales para finalizar en cuanto a la alopecia androgenética y el acné. Uno, la alopecia androgenética debemos considerarla una urgencia dermatológica y me gusta el término porque lo hago análogo a la urgencia reproductiva de la mujer mayor de 35 años que eso lo tenemos claro. No debemos esperar que la mujer llegue como el tipo 3 de la escala de Ludwig que es la recomendada en las guías para decirle vaya al dermatólogo. A más temprano caída del cabello en la zona de la cabeza mejor vamos a mejorar y la evidencia actual habla de la aplicación de minoxidil para intentar revertir o evitar la progresión. Entonces cuando ya llegamos a la calvicie total probablemente el efecto del minoxidil vaya a ser menos y entonces la mujer que se queje de caída del cabello se considera que se beneficia de una consulta dermatológica para evaluar si realmente es por el compromiso de andrógenos o que sea otra de las múltiples causas que van desde trastornos de la ferritina la hormona tiroidea entre otras. Y para finalizar con el acné que es muy frecuente que las mujeres nos consulten por acné y que por acné intentemos encasillarlas en síndrome aureopoliquístico y muchas no entren recordemos que uno o ninguno de los colegas de la tarde habló de acné como un criterio diagnóstico de síndrome aureopoliquístico y la explicación es lo que vemos en la pantalla el acné es una condición multifactorial no solamente se debe a la producción de andrógenos de grasa o de sebo tiene cuatro elementos fundamentales que muchos son ajenos al manejo de nosotros como ginecólogos está la hiperproliferación de la epidermis folicular la producción de sebo la presencia o colonización por propionibacterium acnes y una respuesta inmune o inflamación de cada una de las mujeres esto nos dice que el tratamiento del acné debe involucrar cada uno de estos ítems y se deben combinar antimicrobianos retinoides agentes hormonales e incluso en algún momento láser y entonces la invitación en ese sentido es ubiquemos un dermatólogo con el que hagamos click para el manejo de las pacientes un dermatólogo que solo le ofrezca anticonceptivos orales a una mujer para el manejo del acné está olvidando cómo esa mujer se puede beneficiar de otro tipo de tratamientos cosméticos tópicos que no son exclusivos uno de otro que le pueda hacer mejorar ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del ginecólogo? favorecer al maquillaje no comodijónico tenemos que aprender de maquillaje tenemos que saber preguntarle a la mujer usted qué polvo está usando si es un polvo que no es comedogénico probablemente eso le esté perpetuando la aparición del acné a si usted la tenga con un muy buen medicamento recordarle a las mujeres que se deben lavar el rostro todos los días y desmaquillar y esto va a depender de acuerdo al tipo de piel y no hay un jabón que sea uniforme para todas el protector solar sobre todo porque algunos tipos de depilación como vimos tienen como efecto secundario la hiperpigmentación y que ese protector solar va a depender de qué vehículo va a usar y probablemente en síndromo arboliquístico sean las lociones las emulsiones y el gel las mejores opciones para las mujeres una mujer con síndrome arboliquístico debería evitar las cremas como vehículo para aplicarse cualquier producto cosmético entonces si hay un tratamiento hormonal pero no es solo eso y yo le recuerdo a mis residentes a los estudiantes acá del tiempo Fitzpatrick que es el libro guía de dermatología tiene 68 páginas del manejo de acné y estoy segura que en las 68 no hablan solo de los anticonceptivos entonces la invitación es hacer un manejo integral mirar qué podemos ofrecer desde la consulta a las mujeres ya las alteraciones metabólicas creo que hablamos extensamente durante la tarde importante entonces la modificación de la dieta importante que en síndrome arboliquístico ninguna dieta ha sido mejor que otra que se basa en la restricción calórica si quiere hacer ayuno intermitente si quiere hacer dieta admins las pacientes que hacen dietas cetogénicas lo importante es la restricción calórica y es importante que lo sepan porque la restricción calórica va de la mano de comer menos o en menor cantidad ahorita nos preguntaban sobre el uso de los sinusitoles que si bien tienen un mecanismo fisiológico que uno pudiera comprender de cómo pudieran mejorar hay dos contextos en los que se han estudiado para síndrome arboliquístico y desafortunadamente no han demostrado mayor beneficio uno es que la sociedad de endocrina no recomienda su uso para el tratamiento de síndrome arboliquístico en general porque no hay evidencia de su beneficio y lo otro son las consideraciones de los trastornos reproductivos hay una revisión sistemática del uso de inositoles en las mujeres con síndrome arboliquístico que van a ir o a inducción de ovulación o a in vitro y no se ha logrado con la evidencia actual los estudios son de muy baja calidad que las mujeres solo por tomar inositol tengan mejores espacias reproductivas y probablemente el doctor Muñoz nos lo pueda recomendar y nos pueda explicar mejor de que una mujer no va a tener un mejor ciclo de in vitro solamente por tomar inositol entonces desafortunadamente aunque son múltiples los deseos no solamente de médicos y de pacientes de que haya algo más que ofrecer probablemente para el inositol no haya mucha evidencia entonces la invitación es a un manejo multidisciplinario a saber que no vamos a ser los únicos que siempre y cuando la paciente tenga esto claro va a estar contenta de ir al dermatólogo de ir al ginecólogo de ir al nutricionista y no va a sentir simplemente que la estamos chutando de un lado a otro sino que estamos intentando dar un manejo integral de una condición que es crónica que no se cura y que es multisistémica espero entonces muchas gracias por la compañía a esta hora creo que por mucho cenaron con nosotros cualquier duda que tengan por el chat podemos resolverla dejaré en Asagio las guías de manera que si alguno quiere y puede revisarlas y se las puedan reenviar muchas gracias a ustedes por escucharme a Asagio por la invitación y espero que tengan una feliz noche